bien veamos cómo funciona coinbase esto es con base lo aquí lo importante lo que tenemos que saber porque esto es un vídeo súper sencillo simplemente para saber dónde está tu clave y cómo enviar bitcoin y cómo recibirlo una vez que estamos aquí tenemos que picar en btc wallet picamos en btc wallet y aquí a la derecha nos aparece arriba un código vídeo y una flechita el código vídeo le picas y esta es tu clave esta es la clave que tú necesitas darle a quien sea para que te ingrese bitcoin vale puede ser yo que sé desde otra página web un compañero un familiar cualquiera que te tenga que ingresar bitcoin tú le debes de pasar esta clave la copia se va al portapapeles y desde ahí se la envías a quien quieras repito que esta es para recibir bitcoin ok cerramos aquí y en la flechita la flechita es para enviar bitcoin ok el proceso es el sencillo yo ahora no voy a hacer nada porque no dispongo de saldo pero es introducir la cantidad que tú quieres enviar 500 bitcoins imagínate que pudieras enviar 500 bitcoins por aquí puedes cambiarlo a euros por ejemplo por 25 euros le daríamos a continuar y entonces bueno aquí me dice que no puedo hacerlo porque no tengo ese saldo si tienes el saldo suficiente para hacerlo simplemente te saldrá una casilla en la cual tienes que pegar la clave de donde vas a enviar el dinero recordamos tenemos una clave para recibir pero si vamos a enviar dinero a alguien ese alguien o esa página web o quien sea debe proporcionarte su clave sencillo una clave para recibir otra para enviar así funciona esto esto vale para cualquier wallet de lo que sea hay que tener en cuenta que si la cartera es de bitcoin solo puedes enviar que bitcoin no puedes enviar otra moneda ok si la cartera es de tener un solo puedes enviar y recibir que ter un eso hay que tenerlo en cuenta las cripto monedas entre carteras se mueven de sí mismas no vale enviar bitcoin a una cartera de ter un o viceversa ok yo creo que bastante sencillo venga